No, se ganó, estamos contentos. Es el único análisis que se puede hacer. Y el partido se les hizo cuesta arriba con la expulsión. ¿Cómo se mantiene la cabeza, no? Desde lo anímico después de eso. No sé si cuesta arriba, me parece que obviamente, que psicológicamente te golpea un poquito. Te golpea un poquito. Así que, pero se ganó, estamos contentos. Ahora justo suman tres puntos claves. Entonces, suman tres puntos importantes de cara a lo que viene, que es River, justamente, y en el Monumental. ¿Cómo se siente el grupo? Con este triunfo hemos tomado confianza. Me parece que se viene un partido importante, así que estamos contentos. Desde lo personal, vos, ¿cómo te sentiste? Teniendo en cuenta, bueno, jugabas con José, ahora con Lucas. ¿Cómo estás desde lo personal? Muy bien. Son chicos que juegan bien al fútbol, así que saben entenderme y eso es importante. Gracias.